¿Dónde está Dent? Esos mafiosos te quieren muerto para que todo vuelva a ser como antes Pero yo sé la verdad Yo no será como antes Tú cambiaste las cosas Para siempre ¿Y por qué quieres asesinarme? ¡No! Yo no quiero asesinarte ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, no, no Tú eres la otra parte de mí Eres basura que mata por dinero